Dos internos del penal de San Miguel perdieron la vida tras haber ingerido jugo del Valle. Se desconoce si este jugo ya había caducado o tenía otras sustancias además del líquido normal. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado al interior del centro penitenciario. Los hoy finados eran Gerardo de 25 años de edad y Jesús de 35. Hay un tercer sujeto de nombre Juan Pablo, también intoxicado, pero permanece hospitalizado en el Hospital General del Sur. Transcendió, uno de sus compañeros sacó dos jugos del Valle, los cuales bebieron y posterior a ello comenzaron a sentirse mal. Los afectados tuvieron náuseas, vómito y posteriormente cayeron al piso convulsionarse, por lo que pidieron el apoyo de los números de emergencia. Ante esta situación ya se dio inicio a las diligencias correspondientes para conocer cómo es que Gerardo, uno de los ociosos, tuvo acceso a dicha bebida que le causó la muerte junto a otro de sus compañeros. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.